En Bolivia hay personas que ven y escuchan señales que anuncian algo importante, en el altiplano un rayo, en la Amazonía el canto de los pájaros. Pero esta señal, la veremos y escucharemos todos los bolivianos, allí donde estemos. El Campeonato Mundial de Fútbol es una señal que une, integra y apasiona. Transmite Bolivia TV y Radio Patria Nueva en Español, Aymara y Quechua. Mundial de Fútbol Qatar 2022, una señal para todos. Con el proceso de cambio de los pueblos originarios comienza la revolución de ideas. Y es conocido también como la revolución sin el desame de sangre. Es una revolución para volver al camino del equilibrio de la paz. Es una revolución para volver a nuestro Japajñán. Con el gobierno nacional, al mando de nuestro hermano Luis Arce Catacora, logró el mayor crecimiento económico de la región. La menor tasa de inflación, con un récord en exportaciones y con reducción de desempleo, reducción de la pobreza extrema y la pobreza moderada. Por todo ello, los logros del proceso de cambio serán defendidos ante toda amenaza. Callala el estado plurinacional de Bolivia. Ven y disfruta de nuestros supermercados. Variedad de productos. Calidad garantizada. Calidad garantizada. Al alcance de tus manos. Nos encuentras en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarica, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Pando, Beni. En Mapa, seguimos creciendo. Para tener un censo de calidad planificamos paso a paso La inclusión era el paso más importante Por primera vez en nuestra historia tendremos una actualización cartográfica estadística digitalizada Los siguientes pasos fueron dialogar y escuchar para llegar a consensos En todo el proceso el pueblo estuvo presente a través de sus gobernadores, de sus autoridades municipales, de las universidades y los pueblos originarios El siguiente paso fue conformar una comisión técnica que recomendó la fecha para la realización del censo Aclaramos que todas las propuestas presentadas por el gobierno nacional antes del paro son las mismas que se ejecutan después del paro No paremos, sigamos avanzando Desde que amanece, Santa Cruz es imparable Aquí emprendemos, producimos, industrializamos sin parar Esta es Santa Cruz Vivimos de nuestro trabajo Necesito vender, necesito trabajar Nosotros solamente queremos vender, queremos trabajar Queremos vendernos, acá nosotros queremos trabajar nada más Queremos trabajar nosotros Nadie para nuestro desarrollo Santa Cruz no puede parar Trabajamos en coordinación Los resultados, el Tribunal Supremo Electoral empezará a trabajar para poder encaminar los siguientes procesos electorales Y más concretamente las elecciones del año 2025 Por lo tanto, no existe ninguna necesidad de que continúen las movilizaciones Insto a mis coterráneos de Santa Cruz a que ya le pongamos esa actitud y volvamos a la senda del crecimiento del trabajo Que es lo que todos los bolivianos y los cruceños queremos Unidos, estamos saliendo adelante ¿Has escuchado que en Bolivia ya podemos disfrutar de la televisión digital abierta? ¿Has buscado o sintonizado los canales en alta definición? Hoy te enseñamos a captar la señal digital de manera gratuita Para que tú puedas recibir la señal de televisión digital abierta Primero, revisa que tu televisor tenga la etiqueta del estándar ISDBT-B Si tienes la etiqueta, solo necesitarás una antena interna o una externa En el caso de no tener buena señal Realiza la autoprogramación de tu televisor y este automáticamente encontrará los canales digitales Y si no tienes la etiqueta, necesitarás un decodificador Z-Box y una antena interna o externa Recuerda que todos los televisores pueden recibir la señal digital Conéctate a la era digital de manera gratuita Y juntos disfrutemos de la televisión digital abierta Ven y disfruta De nuestros supermercados Variedad de productos Calidad garantizada 100% nacional Al alcance de tus manos Nos encuentras en La Paz Cochabamba Santa Cruz Tarica Potosí Chuquisaca Oruro Pando Beni En Mapa Seguimos creciendo La Paz La Paz Obro No 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 Gracias por ver el video.